Lo anticipábamos en uno de nuestros títulos. El calor realmente se hace sentir en esta época del año y en esta zona de la República Argentina. Y a partir de allí, muchas son las preguntas de qué hacer para que nuestros equipos, sea aire acondicionado, sea split, sea ventilador, funcionen como deben funcionar y además tratando de ahorrar energías. Y es por eso que le preguntábamos al presidente de la empresa energética de nuestra provincia, estamos hablando de Gastón Blanquette, consejos, tips a tener en cuenta para que los aire acondicionados, los split y demás, funcionen correctamente y por sobre todas las cosas para hacer un uso responsable, para ahorrar energía, la limpieza de los filtros, todo lo que conlleva, esto dijo en horas de esta mañana Gastón Blanquette, presidente de la empresa Seche. La gente va mejorando su calidad de vida, va agregando aire acondicionados y obviamente los conductores que estaban hace 5 o 10 años hay que renovarlo y hay que ingambiarlo. Eso es parte del plan de inversión y mantenimiento constante que hacemos en toda la provincia. Particularmente a tu pregunta específica, nosotros lo que sugerimos siempre es el uso racional. ¿Qué quiere decir esto? Que se use realmente cuando es necesario utilizar, que aislemos los ambientes, que cerremos con cortinas, que tapemos las ventanas, cerremos la puerta, mantengamos para que se conserve el frío, para que el aire acondicionado trabaje lo menos posible, no solamente para cuidar el sistema eléctrico, sino cuidar el bolsillo de las familias. ¿Puesta que la familia entienda esto? ¿La responsabilidad social? Es un problema, es más que nada cultura. Uno en la casa, uno mismo lucha también con esto. El famoso 24 grados. Exactamente, limpiar los filtros, porque si no el aire acondicionado no está funcionando de forma acorde, se está sobreexigiendo y el compresor sigue funcionando y es donde se producen las demandas pico. Por eso nosotros tenemos que darle la posibilidad al electrodoméstico que baje la... que llegue a una cierta temperatura donde sea soportable en el ambiente y que corte, así producimos en algunos minutos y en algunas horas en el transcurso ahorro energético. En esto también recordemos los termotanques, hay gente que no se olvida de desconectar los termotanques, no es necesario en el Chaco durante diciembre, enero y febrero, casi no es necesario usar el termotanque, por eso... Hay que desenchufarlo. Hay que desenchufarlo, o hay que corregir la temperatura para que a veces es necesario que esté calentando agua cuando el agua ya de red ya viene con una elevada temperatura, producto del calor que tenemos. Esas pequeñas medidas producen ahorro, luces encendidas, ventiladores que a veces nos olvidamos cuando salimos apurados de las casas, y otro por ahí, la heladera, abrir lo menos posible también. Son distintas cuestiones que van con el ahorro de un recurso que cuesta generarlo, cuesta producirlo, y a la vez cuidar el bolsillo de las familias chaqueñas. En esto también uno lleva a analizar de forma integral y cuidar el agua, no derrochar agua. Es muy importante el agua en estos momentos. A veces tenemos la mala costumbre de dejar la canilla abierta. Uno lo hace en la casa y trata de ir corrigiéndolo. Así que esos son los hábitos de cuidar recursos que son limitados y que cuesta producirlos.